¡Hola amigos y amigas! ¿Cómo están? ¿Bien? ¡Qué bueno! Yo soy la tía Nayaret, una de las fonaudiólogas de la Escuela de Lenguaje Entre Palabras. Y hoy les traigo una nueva actividad. ¿Sí amigos? Hoy veremos los dífonos consonánticos con la letra L o el sonido L. ¡Sí! Para esto vamos a recordar que los dífonos son grupos de consonantes que puedes encontrar dentro de una palabra. Ahora vamos a ver el dífono FL. L. Este es la unión de estos dos sonidos. Del sonido F con el sonido L. Y juntos suenan FL. Repitan ustedes. FL. ¡Excelente! Si este sonido lo unimos con la vocal A, podemos formar la sílaba FLA. Repitan ustedes. FLA. ¡Excelente! ¿Y qué palabra comenzará con la sílaba FLA? ¡Muy bien! ¡FLAN! Si unimos el sonido FL con la vocal E, formamos la sílaba FLE. ¡FLE! Repitan ustedes. ¡FLE! ¿Y qué palabra comenzará con esta sílaba, niñas y niños? ¡FLECHA! ¡Muy bien! Si unimos el sonido FL con la vocal I, se forma la sílaba FLE. Repitan ustedes. FLE. ¡Excelente! ¿Y dentro de qué palabra podemos encontrar la sílaba FLE? ¡Qué difícil! Yo les puedo ayudar. ¡Afligido! ¡Muy bien! Si unimos el sonido FL con la vocal O, formaremos la sílaba FLE. ¡Repitan ustedes! ¡FLE! ¡Muy bien! ¿Y qué palabra existirá que comience con la sílaba FLE? ¡Muy bien! La palabra FLOR. Y por último, si unimos el sonido FL con la vocal U, formaremos la sílaba FLU. ¡Repitan ustedes! FLU. ¿Y qué palabra comenzará con la sílaba FLU? Yo los ayudo. ¡FLUJO! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Lo hacen súper bien! Ahora vamos a poner mucha atención y vamos a repetir todos juntos. Fernando sopla la flauta. Ahora ustedes, después de mí. Fernando sopla la flauta. ¡Súper, súper bien! ¡Excelente! Ahora veremos el dífono KL. Este es la unión del sonido K con el sonido L. Y juntos suenan CL. ¡Repitan ustedes! ¡CL! ¡Excelente! Si unimos este sonido con la vocal A, formamos la sílaba KLA. ¡Repitan ustedes! ¡KLA! ¿Y qué palabra comenzará con la sílaba KLA? ¡Excelente! ¡CLAVEL! ¡Muy bien! ¡Si unimos el sonido CL con la vocal E, se forma la sílaba KLE. ¡Repitan ustedes! ¡CLAVEL! ¡CLAVEL! ¡Excelente! ¿Y en qué palabra podremos encontrar la sílaba KLE? ¡Muy bien! ¡En CHICLE! ¡En CHICLE! ¡Súper, súper bien! Ahora, si unimos el sonido CL con la vocal I, nos queda la sílaba KLE. ¡Repitan ustedes! ¡KLE! ¿Qué palabra comenzará con la sílaba KLE, niñas y niños? ¡Muy bien! ¡CLínica! ¡Excelente! Ahora, si unimos el sonido CL con la vocal O, formaremos la sílaba CLO. ¡Sí! ¡Repitan ustedes! ¡CLO! ¿Y qué palabra existirá que comience con la sílaba CLO? ¡CLORO! ¡Muy bien! ¡Excelente! Si unimos el sonido CL con la vocal U, formamos la sílaba CLU. ¡Repitan ustedes! ¡CLU! ¡Muy bien! Y una palabra que comience con la sílaba CLU es CLU. ¡Súper bien! Vamos a continuar con la siguiente oración. ¡Claudia pasea en bicicleta! ¡Ahora vamos a repetir todos juntos! ¡Claudia pasea en bicicleta! ¡Súper, súper bien! ¡Lo hacen excelente, niñas y niños! Y por último, veremos el dífono GL. Este es la unión del sonido J con el sonido L y juntos suenan GL. ¡Repitan ustedes! ¡GL! ¡Muy bien! Ahora, si lo juntamos con la vocal A, formamos la sílaba GLA. ¡Repitan ustedes! ¡GLA! ¿Y qué palabra podemos encontrar que comience con la sílaba GLA? ¡Muy bien! ¡Glaviador! ¡Súper bien! Si unimos el sonido GL con la vocal E, formaremos la sílaba GLE. ¡Repitan ustedes! ¡GLE! ¿Y en qué palabra podremos encontrar la sílaba GLE? Yo les voy a decir, en iglesia. ¡Sí! Ahora, si unimos el sonido GL con la vocal I, formaremos la sílaba GLI. ¿Qué palabra comienza con la sílaba GLI? Yo tengo una. ¡Glicerina! ¡Muy bien! Y si unimos el sonido GLI con la vocal O, formaremos la sílaba GLO. ¡Repitan ustedes! ¡Glo! ¡Muy bien! ¿Qué palabra comenzará con la sílaba GLO? ¡Excelente! ¡Globo! ¡Muy bien! Y por último, si unimos el sonido GL con la vocal U, se forma la sílaba GLU. ¡Repitan ustedes! ¡Glú! ¡Muy bien! ¿Y en qué palabra podremos encontrar la sílaba GLU? ¡Muy bien! ¡Y GLU! ¡Súper amigos! Ahora diremos esta nueva oración. Gloria tiene muchos globos. Ahora vamos todos, repitan después de mí. ¡Gloria tiene muchos globos! ¡Muy bien! Y para finalizar, vamos a repetir esta oración. Gladys infla los globos para el cumpleaños de Clemente. Vamos todos juntos, repitan después de mí. Gladys infla los globos para el cumpleaños de Clemente. ¡Excelente! ¡Excelente, niñas y niños! ¡Lo hicieron maravillosamente! ¡Súper, súper bien! Ya, niños y niñas, con esta entretenida actividad damos por finalizado el video de hoy. Pero antes quisiera invitarte a que sigas practicando y viendo el video del soplo. Esto te ayudará a poder pronunciar mucho mejor los sonidos. También quisiera invitarte a que practiques frente a un espejo para que veas cómo se mueve tu boca. Ya, amigos, recuerden realizar sus actividades del cuadernillo fonaudiológico. Nos vemos en una próxima oportunidad, amigos. ¡Que estén muy bien! ¡Chao! 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 Gracias por ver el video.